Bienvenidos a un capítulo más de Sinergia Colectiva Edición Numerología. Nosotros seguimos aquí analizando a los aspirantes a la presidencia municipal. ¿Qué tal Luis Villandas? Bienvenido una vez más. Sara, un gusto estar aquí nuevamente contigo. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí. Y bueno, ¿con quién seguimos? Vamos a aprovechar que ando de negro, que ando de luto. ¡Hermelinda! Mara les ama. Ok, esta persona nace el día 29. Las personas que nacen el día 29 por una parte tienen ese 2 que es tremendamente emocional y el 9 que los hace que son misionarios. Esto podría considerarse un número maestro. Sin embargo, estos números maestros pueden caer fácilmente en el tema emocional. Son personas que son grandes visionarios, pero también pueden tener arranques o desplantes muy emocionales. De hecho, si analizamos la carrera de ella en la parte de periodista, hubo varios capítulos donde perdía el control precisamente por temas que no le gustaban, no le parecían, etc. Esto también, en su número de la actitud, también es 11. La actitud es cómo toma ella decisiones. En la medida que ella se despersonaliza y ve por los demás funciona como un número maestro. O sea que no funciona. O sea que no está funcionando. No, pero aparte tú puedes ver que esta persona a veces es fácil de perder el control y las emociones. Además, su trayectoria en la vida es 8. O sea, por una parte tienes números donde quieres ser o te vendes como una persona muy idealista, donde quieres ser un líder. Pero por otro lado, el 8 es sincero, reconozcámoslo. Es yo, es egoísta, es obsesivo, controlador, es un político y es un comerciante. Son brutales en la tema de negociación. Así que esa parte de 11 que tiene en realidad es como una careta nada más, porque en realidad es una mujer ambiciosa, controladora, que le gusta el poder. No está mal, así es el modelito, pero entonces no podemos creer o ver que está funcionando de manera maestra o como un número maestro. En realidad ella es un trayectoria en la vida 8 y los 8 le gustan las joyas, los lujos, los carros, las casas. Las casas blancas, las camionetas de un millón de pesos. Exacto. Los penthouses de Nueva York, etcétera. Entonces, esta es una manera muy interesante donde la numerología te dice en realidad quién es las personas. O sea, no es malo, simplemente debemos de reconocer cómo son las personas, cuáles son real, su real personalidad y sus intenciones. Entonces, esta persona funciona muy bien en la medida que hay dinero, que hay interés, que hay poder, que hay negociación y que hay una oportunidad de generar y materializar. Lo que no podemos caer es que esta persona sea un 11, como que nace el día 29 o la actitud 11 también, porque en realidad es solamente una careta y una fachada. Una que nos quiera vender la imagen de buena con el perrito, con el niño, con el viejito. O sea, como que no. Mana quedaría bien como una vendedora de vinos raíces, timeshare, algo así, Agresimón. Ay, buenísima, ¿no? Pues igual y ahí termina. Como liner, porque aparte es muy buena en la parte inicial, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que en la parte de negociación puede ser muy buena, es brutal en la negociación porque va por el dinero. Pero otra parte, dentro hablando de los ciclos, es que, como bien decías, o sea, ella está pasando en un año 7. El año 7, lo que va a ser 2021 para ella, es un año donde la va a marcar, no es un año favorable para ella, porque van a suceder eventos que le van a hacer pensar por qué hice esto, por qué no está sucediendo esto, puede haber pérdidas importantes. Me ha tocado ver que a políticos en estos años sufren, ya sea de situaciones desagradables, ¿no? Porque precisamente el año 7 es el año del karma, es el año de Dios, es el año donde lo que hiciste bien se te premia, lo que hiciste mal se te va a castigar. Entonces, es un año donde ella debe hacer una introspección acerca de qué es lo que quiere, qué está haciendo y hacia dónde va. Yo creo que es un año de reto para ella. Como bien dices, si tú eres 8, tu tóxico es el 7. Entonces, el 7, que es el que está pasando, debe tener mucho cuidado. Este mes, por ejemplo, en abril, puede haber separaciones o desplantes a nivel emocional, ya sea con la familia o con socios. Entonces, habría que estar pendiente. Sí, y bueno, tocaste un tema muy importante. Ella, por su número maestro, que sí tiene pues esa parte de humanitaria, funcionaba muy bien en los medios de comunicación, protegiendo y defendiendo a la gente que era lo que hacía. ¿Cómo se ve ahora Mara Lezama en este escenario donde ya perdió total y completamente su esencia? O sea, ¿tú crees que una Mara, si no fuera ahorita presidenta municipal y estuviera tras la sombra de AMLO, estaría no tirándole al mismo? Ya lo hubiera hecho pedazos. Yo creo que la Mara que conocimos en el radio se ha perdido, se ha diluido y es la que extrañamos. Yo recuerdo seguirla en las mañanas, como hablaba de la causa social, de la justicia, de los problemas de basura, de seguridad, y ahora ha sido totalmente, se ha pasado de hacer un 11 del día 29 a hacer un 8, donde es dinero, donde es poder, donde es negociación, donde es ambición, donde quiero, yo, necesario, véanme. Incluso actualmente puedes ver en los últimos temas que ha habido donde la entrevistan en la calle a veces pierde un poco el control cuando no está dentro de las cosas controladas, ¿no? Los 8 les gusta que las cosas sucedan como y cuando ellos dicen. Y este tipo de situaciones donde ella está entrando a entrevistas o que estas cosas que están fuera de control pierde el carácter, pierde el temple y pierde y se le van las emociones. Sí, bueno, este 120 millones de pesos para comunicación social, para que la hagan quedar bien, habla mucho de ella, ¿no? De cómo está operando ahorita, ¿no es Mara les ama la mujer, la persona, como tú dices, y la extrañamos? La verdad es que sí, yo sí, en la persona extraño a esa Mara les ama, que yo me sentía como que era la voz del pueblo a lo que representa ahorita, como que nada que ver, está desbasada y pues un mal momento tal vez para lanzarse. Yo creo que sí, yo creo que este momento, este año para ella significa una introspección, un análisis personal y dentro de la numerología existe la energía positiva y la negativa. Aquí lo que podemos ver es que definitivamente no está vibrando en el aspecto positivo y cada vez que nosotros actuamos fuera de nuestra naturaleza o del aspecto negativo, eventualmente hay un karma, hay un castigo o hay una carga emocional, si tú quieres, porque estamos actuando no en favor o con nuestra naturaleza. Sí, fuera de nuestra esencia, a mí me pasa, yo también soy once y bueno, cada vez que me salgo soy un poquito egoísta, sufro. No, no, no está padre. No, como buen once a veces las emociones te traiciono. Pues ojalá que recapacite y que no haya perdido los amigos que tenía. Pues muchas gracias Luis. Gracias Sara. Seguimos con una emisión más de Sinergia Colectiva aquí a través de la numerología con Luis Viviendas. Hasta la próxima.